Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas al Miro Informativo. Hoy estamos a jueves 25 de julio de 2024 y me encuentro en el denominado Puente Nuevo, ¿vale? Aquí la antigua Nacional 620 sobre el río Águeda. Ahora veis de fondo nuestro castillo, año 1372, actual parador de turismo, y veis la Cuesta Santiago que también se ve desde aquí, y el río Águeda, el río Águeda y el castillo reflejado en el río Águeda. Me he querido venir hasta este lugar en esta mañana porque hoy es un día muy especial, ¿no? Hoy es un día distinto. Hoy, según he leído esta mañana, es el día sin tiempo. No sé si lo sabéis, pero que sepáis que según el calendario maya, hoy es el último día del año, son 13 los meses lunares que hay y hoy era un día que no pertenecía a ningún mes, simplemente era. Y bueno, pues es un día que muchos utilizan para reconectar con la naturaleza, para reconectar con los demás y para vivir un día especial. Yo creo que todos los días son especiales. Voy a felicitar muy especialmente hoy, a ver, a ver, a ver... Hola, muy buenas. Felicito muy especialmente a Belén, a Belén Barbero, que hoy cumple años. Muchísimas felicidades, guapa. 25. Y a todos los santiagos y santiagas que nos estáis escuchando. Bueno, la contrapartida de venir a un sitio tan bonito a hacer el mire informativo es que no dejan de pasar coches y menos en la época del año en la que nos encontramos. Voy a saludar a los que estáis en directo, ya sé que es muy tarde hoy, ayer era muy pronto y es muy tarde, os vuelvo locos. Esther de la Paz, Isabel Moro y Dolores Muñoz, que están en directo. Muy buenos días. Y a los otros dos que no saludan, pero que seguro que también están. A ver, os cuento cosas que tienen que ver. Lo primero de todo, quiero agradecer también a la colaboración y la ayuda de los vecinos de Aldea del Obispo. Ayer estuve en Aldea del Obispo, vais a poder ver a lo largo del día un reportaje sobre cómo están dejando de bonito el pueblo con motivo de esos preparativos para la Feria de la Raya, que tendrá lugar el próximo domingo, día 28. No os lo podéis perder. Tenéis que ir a Aldea del Obispo, el día 28 de julio. Porque va a ser estupendo, maravilloso. Si queréis podéis ir por la mañana a la Feria de la Raya, que es desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y por la tarde os podéis acercar a Vila Formoso a ver la Feria de la Diversidad, que también es otra feria que se va a celebrar durante este fin de semana. Y es una feria que se hace, esta Feria de la Diversidad, en colaboración entre la Cámara Municipal de Almeida, el Ayuntamiento de Oñorense, o sea que todo lo que es Puerta de Europa, la Eurociedad Puerta de Europa, tiene que ver precisamente con esta feria. Así que bueno, pues tenemos el domingo 28 completito, ¿eh? Vamos a hacer de todo, prácticamente. Y no os lo podéis perder. A ver, ¡adiós, mía, mis primos! ¡Qué majos! Oye, mi primo Fito, mi prima Ana, ¡qué majos! Bueno, pues eso, que lo sepáis, que tenemos que ir el día 28 de julio al día del obispo por la mañana y a Vila Formoso por la tarde. Y el día 27, ¿cuál es nuestra cita? Nuestra cita es Peña Parda, el día 27. ¿Por qué? Porque allí se va a celebrar la fiesta del Pandero Cuadrado. Y es una fiesta que yo os la recomiendo encarecidamente. Yo, las veces que he ido, me lo he pasado fenomenal. Oye, que saludo también a María Ángeles Sánchez López, que nos está viendo, a Néstor Martín, que es No Falla, y a Rosario Martín. ¡Jo, ya llegó! ¡Era guapa! Sí, os quiero invitarme, ya lo siento. A ver qué más cosas os cuento. Venga, me voy a poner aquí, que se me vea mejor. Bueno, os cuento cosas que tienen que ver con Ciudad Rodrigo también. Mira, ha salido en licitación la barra para tres acontecimientos que van a tener lugar en los fosos de la muralla durante este verano. Uno de ellos es el Festival Farinato Son, que va a tener lugar este mes de agosto. También el Humor Amarillo y el Bolonia Fest, que como sabéis será el día 16, para el que está abierto el periodo de inscripción si os queréis apuntar a los playback. ¿Vale? Que es súper divertido. Yo os lo recomiendo de verdad. Podéis ganar premios, además. O sea, vamos a pasar una noche excelente recordando ahí la época de los 80-90. No lo vamos a pasar, chachi. Así que no os lo perdáis, ¿vale? Y si podéis apuntaros a los playback, os apuntáis. ¿Qué más cosas? Eso, que ha salido la barra de barra licitación. Tenéis de plaza hasta el día 31 de julio, ¿vale? También salieron los listados de los 31 niños y niñas que van a participar en el campamento urbano que organiza el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, que comienza el 29 de julio y termina el 9 de agosto. Es la tercera tanda, por así decirlo. Y van a participar 31 niños y niñas. El listado lo podéis ver también a través de noticiasciudadrodrigo.com También el campamento de informática que organiza la Fundación Ciudad Rodrigo. Ayer los niños y niñas fueron a la catedral. Subieron a la torre. ¿No habéis subido a la torre todavía? ¿No lo habéis hecho? Pues recomendable, recomendable, ¿eh? Subir a la torre. Y si es de noche, súper bonito. Bueno, que ahora todos los sábados a partir del 3 de agosto se va a poder subir a la torre de noche. Así que no os lo perdáis, hombre. Si es que merece mucho la pena esto. A ver, también saludo. A Débora Brígido, buen día, desde Mato de Lobos. Pero bueno, no me digas... Jolín, desde La Raya. Oye, gracias. Gracias, de verdad. Qué bien, qué bien, qué bien. Y a Candela Santos, también. Candela Santos, buenos días, desde Estepona. Hola, buenos días. Y a Paqui Pastor, buenos días, Rebeca. Pega Lorenzo, mucho, mucho. Pero es lo que toca. Pues sí, no veáis el calor que tengo yo ya. Madre mía de mi alma. Pero mogollón. Pero bueno, aquí estoy, ¿eh? Todo sea por vosotros. Venga, ¿qué más cosas? Os cuento. Ojo, se me olvidan. Tenéis toda la información en Noticias Ciudad Rodrigo, ¿eh? Por si acaso no lo había dicho hoy todavía, tenéis que pinchar. Y a José Ricardo Sales Ferrer, también. Buenos días. Y a Javier Magdalena, buenos días, desde Navalmoral de La Mata. Ojo, qué bien. Bueno, venga, que me despido con la misma imagen con la que he comenzado, con el castillo aquí reflejado en el Águeda. Que paséis un día guay. Que lo paséis... ¡Ay, una cosa! Mira, sabía que esto os lo quería decir. ¿Sabéis que se va a instalar una planta fotovoltaica aquí en Ciudad Rodrigo? Bueno, una. Varias. Aquí en Ciudad Rodrigo, en todo lo que es el término municipal. Entonces, están buscando gente para... mano de obra para poder instalar. Pero, para poder trabajar, es necesario hacer unos cursos. Bueno, pues esos cursos, desde la Fundación CEPAIN, se ofrecen de manera gratuita. ¿Vale? Desde el 31 de julio, son cursos como muy intensivos. El 31 de julio es cuando empiezan. Y es un horario de mañana. Bueno, ven la información, que la tenemos publicada en noticiastivarodrigo.com y es muy interesante. ¿Vale? Para todas aquellas personas que no queráis trabajar en esto. ¡Hasta luego! ¿Vale? Pues nada, venga. Que... Adiós. Que os lo paséis muy bien. Estoy en un sitio de paso, ¿no? Que tengáis un día guay. José, Ricardo, Sales... Ah, sí, que ya te había saludado. Venga, pues nada. Que tengáis un día genial. ¡Adiós! Besos y sonrisos. Chao. Así. ¿Lo veis? Que tengáis un día guay. Adiós.